¿Qué pasa si el protocolo antipiquete se estuvo en esta línea? En los bloqueos, en los cortes de calle, en ningún lado. Es una posición más dura que la que sostuvo como Ministra de Seguridad. El tema, Patricia, primero la van a acusar de criminalizar la protesta, ¿no es cierto? Lleguen de afiches, si usted llega a ser Presidenta la van a poner en un uniforme militar y todas esas cosas. Y además de eso van a tomar algunos edificios. Yo creo que deben prepararse... Pero el 80% de la población va a estar a favor. Y yo ya lo viví. Me la banqué, seguí adelante, di la lucha cultural. Quiero decir algo, Alfredo, que es muy importante. Si la gente siente desde el primer día que no los defendemos, nos van a abandonar. Si desde el primer día siente que nosotros los defendemos, nos van a ayudar. Y si tienen que salir a la calle, van a salir. Porque o cambiamos o la Argentina se hunde en una decadencia eterna.